El AMD está buscando otras cosas más allá del campeonato nacional. Bueno, mire, cuando la institución está sana, cuando la institución está tranquila, entonces las cabezas podemos pensar en otras cosas. Entonces nosotros pensamos, por ejemplo, en lo personal tengo mucho cariño por toda la afición del AMD. Es muy fiel. Entonces, como estamos sanos dentro del equipo, entonces tenemos cabezas para pensar cómo llegar a nuestros hinchas, cómo los hinchas se identifiquen mucho más con sus grupos. Y estas son unas de las ideas. Ya vendrán muchas más y tenemos, de hecho, otras más. Bueno, yo siempre he dicho que eso es básicamente el trabajo, ¿no? Trabajo silencioso, trabajo bien hecho, ser consecuente con el presupuesto que uno tiene. Todas estas cosas contribuyen a que se tenga una salud económica en el estado. Tenemos un equipo muy competitivo, esperamos poder ganar. Bueno, después lo hemos seguido con el trabajo de los preestudios y lo ocupamos a comenzar en diciembre del 2011, de 2014. Nos queríamos volver a la ciudad. Gracias.